Nos vemos con Pablo Lejeren, que está cantando ahora para nosotros. Está al lado de nuestro Fernandito. Usted va a saber un ratito. Si no sabe quién es, no entiende nada. Mirá. Estoy tirado, volado, muerto y dibujado. Acelerado, frenado, tan descontrolado. Estoy perdiéndome, chocando contra la pared. Y no me quedan monedas. Ya perdí la rueda en la vereda. Me quema todo lo que queda. Estoy ahogándome, gritando contra lo que fue. Todo comenzó una noche de calor. Parecía simple y tan bajo control. Pero a veces las espadas se nos quiebran. No hagas más preguntas, me dijo la voz. Siempre que hay puñal se esconde una traición. En el momento justo en el que todo cambia. No me ven, que estoy tirado, volado, muerto y dibujado. Acelerado, frenado, tan descontrolado. Estoy perdiéndome, chocando contra la pared. Y no me quedan monedas. Ya perdí la rueda en la vereda. Me quema todo lo que queda. Estoy ahogándome, gritando contra lo que fue. Y en el bolsillo tengo un revólver que pide a gritos. Tan solo un nombre. Tan solo un nombre. Y estoy tirado, volado, muerto y dibujado. Acelerado, frenado, tan descontrolado. Estoy ahogándome, chocando contra la pared. Y estoy tirado, volado, muerto y dibujado. Acelerado, frenado, tan descontrolado. Estoy perdiéndome, chocando contra la pared. Y no me quedan monedas. Ya perdí la rueda en la vereda. Me quema todo lo que queda. Estoy ahogándome, gritando contra lo que fue. Estoy tirado, estoy tirado, estoy tirado.